... Sí, bueno, estuvimos con el Gobernador y algunos representantes del Poder Legislativo que estamos trabajando en forma conjunta en un Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas que nace por allá en el 2007 de la mano del Presidente Néstor Kirchner y este plan que hoy se hace presente en la ciudad de Tucumán en esta modalidad móvil que hemos desarrollado para poder ir llegando a distintos lugares y a distintas provincias, que está presente hasta el 22 en el Club 25 de Mayo, 25 de Mayo y Colombia, donde estaremos recepcionando armas de fuego de manera voluntaria, de manera anónima, esto quiere decir que nosotros no vamos a pedir ningún tipo de identificación a la persona, no tiene que acreditar, ser legítimo usuario tener los papeles del arma que va a entregar y a cambio de eso se le va a entregar una remuneración económica mediante un cheque al portador para seguir garantizando este anonimato y enfrente de esta persona se va a inutilizar el arma mediante una prensa hidráulica para darle la transparencia al plan, para que la persona no piense o se quede con ese fantasma de que pueda llegar a ser reinsertada. Tratamos de que la sociedad tenga la posibilidad de acercarse al RENAR y tratar de ser parte de este programa, de estas campañas de desarmes voluntarios que tiene que ver con la resolución de conflictos en paz, que tiene que ver con tener la menor cantidad de armas en hogares tucumanos porque quizás hay situaciones que con un arma de fuego terminan o por accidente o por cuestiones familiares en tragedias y quizás si esa arma de fuego no está en algún hogar la resolución del conflicto sería diferente, tiene que ver con la posibilidad también de contribuir para la seguridad en la provincia, en otro país. Bueno, la verdad me parece que es una cosa fundamental para la provincia tratar de que cada vez haya menos cantidad de armas de fuego porque esto va a evitar muchos incidentes que por ahí se dan por la falta de conocimiento en el manejo de las armas de fuego y la verdad que muchas de estas que se van a dar son las que andan en forma ilegal por la provincia pero en manos de los que no tienen que estar, así que va a ser un programa muy importante, esperemos que tenga éxito, se los invito a toda la gente que quiera cambiar su arma por un monto que llega hasta los 600 pesos que se acerque al centro vecinal el 25 de mayo que está ubicado el 25 de mayo y Colombia, desde horas 8 hasta horas 14 va a estar la gente que lo va a asesorar, le va a explicar que no hay ningún problema cuál sea el arma en cualquier estado que esté y en cualquier circunstancia lo mismo se le reconoce, le va a dar el cheque para que lo cambien en el Banco Nación, así que lo invitamos a todos a que se acerquen, esta gestión la verdad que es muy buena, que se hace la provincia con gente del RENAR, con gente del Poder Ejecutivo Nacional, con la legislatura porque lo que buscamos entre todos es una provincia más segura y empezar con hechos concretos, tratar de ayudar a la seguridad y yo creo que mientras menos armas haya en la provincia, más seguros vamos a estar todos los tucumanes.